El director disponga a usted, nuestra cámara Live Connect ubicada en esos momentos en la isla del Encanto, hermana isla de Puerto Rico. Venía ya a Ruskin Pimentel en vivo para toda república dominicana en el mundo. Establecemos conexión Iván Piz, escuchamos. Primera conexión totalmente en vivo, vía Live Connect, nuestro sistema. Nos escuchan en el estudio. Te escuchamos, Rukin. Se le mete un borico a Rukin de una vez. Gracias Iván, gracias a todos. Buenas tardes. Desde la isla del Encanto, desde la isla del Encanto a las 12 y 28 de hoy miércoles en vivo. Estamos en la zona cero. Hoy es viernes, Rukin. Les adelanto, viernes, sí. Viernes 12 y 28. Sí, señores, por favor. Estamos en esta travesía de día noche para poder llegar aquí. Les adelanto, es impresionante lo que hemos encontrado en el campamento principal de refugiados en Guánica. El drama humano es impresionante. Hemos cruzado toda la isla de Puerto Rico, desde San Juan hasta el sur, cruzando la cordillera central. Y hay una gran diferencia de lo que pasa en el norte a lo que está ocurriendo acá en el sur del país. En el norte, la vida como de costumbre. Todo en orden y todo marcha. En el sur, gran drama humano y calamidad. Rukin, ¿qué tiempo dura la travesía desde San Juan, que es el norte, hacia el sur? ¿Y qué ustedes vieron en el camino? Nos tomó dos horas y media, Iván. Regularmente toma quizá dos horas, pero hay varias carreteras que están inhabilitadas en el trayecto. Y nos topamos con eso. Pensábamos estar aquí un poquito antes, pero llegamos ahora por esa razón. En el trayecto vimos derrumbes en montañas, porque tenemos que cruzar la cordillera de Puerto Rico completa. Como te dije, la distancia en términos de tiempo de San Juan aquí a Guánica, que es el pueblo más cercano de donde se han sentido los terremotos, es de aproximadamente dos horas y media. Salimos del puerto, arrancamos para acá. Derrumbes en la carretera, derrumbes en las montañas, porque hay que cruzar muchas montañas. Y cuando llegamos aquí al campamento, nos chocamos con una gran realidad, Iván. Nos hemos chocado con una gran realidad, porque en el camino no se percibe que algo grande haya pasado o esté ocurriendo. Ahora, cuando uno llega aquí al campamento, hay una gran realidad. Esa realidad, Ruskin, es la que nos gustaría conocer un poquito más en detalle. Infraestructura quebrada, integridad humana quebrada, ¿qué pasa ahí? Muchas personas sin viviendas, en fin. Así es, Ivón. Usted lo ha resumido. Creo que pasan las tres. Nosotros acabamos de llegar aquí al site. Estamos en contacto con miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico que tienen a mi espalda. Ustedes pueden ver que tienen casetas aquí asistiendo la gente. Nos vamos a mover con un teniente coronel que nos va a llevar a su site de control, a su sitio de control. Nos va a llevar allí para tener una perspectiva de qué ellos están haciendo. Y luego vamos a entrar a donde están los refugiados. Más adelante. Para presentarles a ustedes lo que hemos encontrado aquí. Buenas tardes, Ruki. ¿Qué medidas ustedes han podido interpretar o más bien saber que se ha tomado desde la gobernación de Puerto Rico para ayudar a los afectados? Desde que llegamos aquí hemos estado escuchando en el camino a la radio. Ha sido quizás la fuente mayor de información por el trayecto. Nosotros tuvimos que arrancar para acá. Se ve gran movimiento del personal del Estado llegando ya aquí a la zona. O sea, cuando uno va llegando aquí a la zona del sur, se ve gran personal del Estado trabajando. De hecho, la persona que nos va a atender aquí a hoy está reunido ahora mismo con la alcaldesa y la gobernadora, que me parece que está aquí en Guánica. Ojalá podamos tener una actividad con ella, alguna parte con ella. Al menos se ve movimiento, Julio. Por lo que hemos podido ver, se ve movimiento. Ruki, importante esto que nos has dicho, de que está la gobernadora y la alcaldesa, creo. Ojalá poder tener contacto con ella más adelante. Graimer tiene una pregunta. Bueno, esto, sí. Adelante, compañero. Ok, muy bien. Primero pensé que te iba a ver vestido de guardia. ¿A qué hora te va a poner el uniforme? No escucha, me voy a ver ahí la pregunta. ¿No escucha? Sí. Muy bien. Pensé, Ruki, que te íbamos a encontrar en este reporte vestido de guardia. Que ahora te va a poner la bota y el uniforme, el camuflaje, la faena de trabajo. Y segundo, ojalá si pudiera encontrar alguna familia dominicana en la zona que esté por ahí, que pudiera contactarle y saber de su situación de manera particular para nosotros. Graimer Méndez está entre mis planes, ambas cosas. Ok. Así me gusta, breve y conciso. Dime, Fausto. Ruki, saludos. ¿Tiene información ya del presidente Donald Trump sobre declarar zona de desastre a Puerto Rico? Esos trámites se empezaron desde el primer momento que hubo los terremotos. Aparentemente hay un trámite burocrático que no se ha desarrollado y que está en la espera de la decisión del presidente. La gobernadora sí declaró a Puerto Rico zona de desastre mayor desde hace ya varios días. ...tronco en Puerto Rico, ¿eh? Porque para declarar en desastre no hay que hacer una asamblea. Hay desastre y punto. Es que los desastres son eso. Desastre e implican emergencia. Intervención. Alerta, inmediata. Bueno, Ruskin, más adelante vamos a conectar contigo de nuevo. Tú sabes que el país está en pelota, pero no hemos querido dejar atrás la situación con nuestros hermanos de Puerto Rico. Por eso hemos hecho este esfuerzo extraordinario en equipo, en conjunto. Agradezco a ustedes, a ti, a Luigi, el esfuerzo también desplegado y a todo el equipo del show del mediodía para estar ahí en vivo en el lugar de los hechos. En breve conectamos con más de Puerto Rico y su situación a propósito del terremoto y con mucho más aquí, en este país que hoy está en pelota, señor Iván Ruiz. Estamos en pelota mientras en pantalla observamos el hermano pueblo, la hermana nación puertorriqueña, abatida por esos terremotos, por esos movimientos telúricos. Mientras usted, pendiente en detalles, estamos actualizando información en esta telerrealidad, el show del mediodía.